Ahora, ¿cómo debe encarar Mottao a este partido, Arnold? A ver, tomando en cuenta ese detalle de que si marca un gol en los 90 minutos, casi liquida la serie. Bueno, primero Diego debe de reconocer que el equipo contrario tiene bastante ofensiva, más en su campo, que lo conoce bien. No es el campo de ellos, pero sí es un campo donde han jugado casi siempre, ¿verdad? Y creo que Diego debe de tener en cuenta mucho, mucho el tema de defensa. En este tema, pues, Diego ha utilizado un 3-5-2, un 4-3-3, y ahora puede estar eso. Y hacer una línea de tres con cuatro y medio y tres ofensivos, y yo creo que ahí puede poblar el medio campo y prepararse ellos para hacer una contra por las bandas. Yo creo que el fuerte que tiene Mottao, y ya se vio en el ámbito local, en el ámbito internacional, por los costados es muy, pero muy rápido este equipo. Si, por ejemplo, Poneja Portillo, es un jugador que tiene mucha facilidad para llegar arriba. Zapata tiene mucha potencia, pero Zapata a veces se excede mucho con los faules. Por la derecha también está Carlos Argueta, que es un jugador también que da mucha amplitud. Y menciono a alguien muy importante que poco a poco ha venido dando muy buenos resultados en el medio campo, tanto en ofensiva como en defensa, que es Meléndez Dennis. Es un jugador muy importante, donde sabe e interpreta bien qué es colaborar con su medio campo, y es un jugador que en ciertas ocasiones aparece en tres cuartos de cancha del equipo rival. Así que creo que Mottao debe tener claro que el bloque defensivo debe ser corto siempre, debe intentar jugar siempre, porque si solo defienden, y la tiran larga, y la pierden, y otra vez a defender, ese equipo se le va a venir encima y le va a provocar mucho peligro. En otras palabras, en otras palabras, lo que tiene que evitar Mottao es el partido que hizo en Costa Rica contra Herediano. Sí, así es. Coincido. Hablo del partido del cierre de la fase de grupos, donde Mottao sabía que si empataba lograba avanzar, pero hey, el planteamiento. Mottao tuvo fortuna, no sé si recuerdan, en el último minuto un cabezazo que se lo falla de manera increíble a Herediano. Tuvo bastante fortuna Mottao en aquel duelo. ¿Y cuál es la diferencia entre aquel partido y este? Que Herediano no llegaba con presión. Herediano ya estaba clasificado. Aún así, Herediano no le metió el pie al acelerador, como decimos popularmente, sino quién sabe de qué historia estaríamos hablando. Acá no, acá el Águila sí tiene que ir a buscar goles. Entonces, yo coincido. O sea, Mottao, a lo que tiene que evitar a toda costa, es un partido similar a ese que se tuvo en el cierre de la fase de grupos ante Herediano. Porque sí se entiende que el local es el obligado, pero tenés que tener un equilibrio, defender bien, intentar hacerlo, pero no renunciar al ataque. Porque si renuncias al ataque, permitís que el rival crezca, que se llene de confianza y que cada vez se sienta más cerca del arco rival. Ahora, Arnold, parece, de acuerdo a lo que se ha notado con Diego Vásquez y los partidos más recientes, que en partidos importantes ya tiene su planteamiento y sus jugadores. O sea, parece que ya existe el once ideal de Diego Vásquez. Repito, en los partidos más recientes, que es el contra Olimpia que tuvimos el fin de semana, incluso contra el Águila. ¿Repite Barlón Icona? Para mí sí. También, creo que sí. O sea, es el que mejor momento pasa. Aunque tiene unas salidas un poco dudosas, los despejes cortos, pero es un... Pero es el que mejor momento pasa en comparación con el otro, que es Jonathan Rubiel. Entonces, Icona titular. Sí. Nos mantenemos con la línea de tres, que pasa a ser línea de cinco cuando defiende, movimientos. Exactamente, interesante. Pero los tres serían Christopher Meléndez, Cardoso y Carlos Meléndez. Sí, que apareció, que apareció, ¿verdad, Carlos Meléndez? Y bien, porque tanto en el juego defensivo como ofensivo es un jugador muy, pero muy peligroso. Ok, bueno. Vamos ahí ya con cuatro jugadores. Cuatro, correcto. Uno, el portero y los tres defensores. Vamos con los extremos, que claro, son los encargados de generar ataque, pero también cuando toca venir a ayudar, tienen que hacerlo. Lo ha venido haciendo con Carlos Mejía como extremo derecho y en el extremo izquierdo Jorge Serrano. Sí. También, o sea, coincidimos, ¿no? A mí Mejía, por ejemplo, en esta temporada me está gustando bastante. Pero esos extremos que tú hablas son más internos. Los extremos, extremos, por fuera, puede ser... No, pero son ellos dos. Zapata, Portillo... Ah, pero entonces, pero ahí ya está haciendo modificación. Y Carlos Argueta. ¿Y quién jugaba por ahí en vez de Carlos Argueta? ¿Christopher Meléndez? ¿Christopher Meléndez, por el otro? Correcto. Exactamente. Entonces, esos dos que están afuera, Portillo o el otro Carlos... Tienen que regresar para hacer una línea de cinco, ¿verdad? Ellos son los encargados de darle amplitud y también generar juego, ¿verdad? Para que los volantes internos que están ahí, que mencionó ahorita a Serrano, que es muy importante, y al otro Zapatía, ellos son también los que van a acompañar si juegan con un punta, que puede ser el goleador que tienen. Agustino Mendoz. Exactamente. Entonces, ellos dos internos arropan al centro delantero y hacen espacio para que tanto Argueta, si juega, o Zapata, o Portillo, vayan al ataque. Pero ahí me está sacrificando, ¿no, hombre, entonces? ¿Por qué? Porque, o sea, tenemos claro a Licona, ¿verdad? Los tres centrales. Agustina Osmendi como delantero solitario. Exactamente. ¿Qué es lo que ha venido a hacer? Después, en el medio campo, entonces, ¿colocamos a tres o a dos? O sea, hablando de ese medio campo, porque mencionábamos hace poco a Rodrigo Osmendi, a, perdón, Rodrigo Gómez, el Drupi Gómez. El Drupi Gómez. El otro es Denis Meléndez. Denis Meléndez. Correcto. Y el otro, Marcelo Santos. Marcelo Santos, claro. Ahí está. Sí. Está ese movimiento. Marcelo Santos yo creo que va como titular. Yo creo que va a sacrificar a Denis Meléndez en ese sentido. Y para mí sería Marcelo Santos y el Drupi Gómez. Drupi Gómez. Correcto. Marcelo Santos y el Drupi Gómez. Y el Denis Meléndez que entra porque tiene mucho fuelle, tiene mucho físico y él puede colaborar ya cuando el tiempo avance para entrar para un buen cambio, un buen recambio. Ok. Aquí la estoy dibujando para ver. Vamos a ver. Igual. Santos, Drupi Gómez. Santos, el Drupi, Ausmendi arriba. Ausmendi arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ya tenemos siete jugadores. Siete jugadores. Nos faltan... Falta Serrano. Serrano, correcto. Por una banda. Y el otro sería Carlos Mejía. Carlos Mejía, correcto. Ok. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Nos faltan dos. ¿Qué serían los...? Los dos por fuera, lo que estábamos hablando. Puede ser... Ricky Zapata o... Que Ricky Zapata aquí metió... Metió fuerza. Es un jugador de mucha fuerza, de mucho espacio, potente. Pero no sé allá si Diego lo va a utilizar, aunque... Acá que lo sacaron en el último partido porque hizo dos faules innecesarios y casi que lo expulsan. Casi lo expulsan, correcto. Pero yo creo que él se la va a jugar con Ricky Zapata. Sí, sí. Y el otro... Argueta, creo que sería, ¿no? Puede ser Argueta. Podría ser, podría ser la opción. Igual, aquí estamos hablando. Y Diego Vázquez es el que sabe. O sea, el único que manda es Diego Vázquez. Y él, créanme, que en este momento, a esta altura, él tiene claro el panorama de cómo va a encarar esa partida. Súper claro que lo tiene ya. Sí. A esta altura, sin duda. Por cierto, Motagua no podrá contar con Jason Mejía. No realizó el viaje por el tema de algún malestar muscular. Por eso no estará Jason Mejía disponible. Y ha jugado poco Jason, ¿no? Sí, correcto. La verdad, lo ha venido utilizando de cambio. Sí. Ha jugado poco. Así está el asunto. Mañana, obviamente, aquí en Toda Deportes, vamos a analizar lo que deja el partido. El partido es a las 6 de la tarde. Vega, que no está... No, no ha venido sumando minutos. Pero está en la elección. Fue en la elección, tampoco. No, no, correcto. Creo que parece un malestar físico. Ok.